Cuentan que la boda de Rubiel Ávila, más que una fiesta familiar, fue una pasarela política para los que quieren ser candidatos a la presidencia en el 2018 y que los nombres más mencionados entre las mesas de mantel largo fueron José Antonio Midi y Aurelio Niño como los favoritos del presidente Enrique Peña Tonto. Y a mí, la verdad, se me cuecen las habas por ver a su candidato, porque definitivamente los mexicanos, bueno, hablo de los que estamos despiertos y políticamente activos en las redes sociales, nos vamos a comer vivos a estos candidatos y vamos a ir sobre de ellos. Por eso el PRI se ha reservado todo este tiempo y el PAN igualmente se han reservado todo este tiempo, porque saben que el día que pongan la cara de sus candidatos, ese día van a empezar a morir. El problema es que Andrés Manuel López Obrador está ganando en todas las encuestas, Andrés Manuel López Obrador es el favorito indiscutible y si hoy, mañana o pasado, mañana o ayer o antier hubieran sido las elecciones de 2018, Andrés Manuel López Obrador sería presidente de México. Aunque hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador ya ganó las elecciones dos veces y las cuales fueron robadas. Y hay que estar preparados para una decepción, porque seguramente en 2018 van a intentarlo otra vez, van a robar la presidencia. Todo depende de lo que hagan los mexicanos hoy, durante y después de las elecciones de 2018. Es una pena que se hayan robado las elecciones del Estado de México y no esté pasando nada. Y si el tono de las cosas sigue igual, pues bueno, todos nosotros, los críticos, los que luchamos, buscamos con esperanza un México mejor, un México para los mexicanos, zafarnos del lazo de los americanos y de los canadienses, pues no nos va a quedar otra que resignarnos y todas nuestras palabras van a quedar en el vacío. Entre copas y el banquete, los priistas que asistieron, la mayoría cercanos a Tontín, brindaron por los dos personajes que ven como los principales candidatos del PRI, aunque no cumplan con los requisitos fundamentales de militancia y representación popular. Mientras los peñistas festejaban, mencionando los nombres de los dos favoritos del presidente, no contaban con la presencia del vocero presidencial Eduardo Sánchez, quien les aseguró, quien les agüó la fiesta, perdón, al decirles que no estuvieran tan confiados, pues habría una sorpresa y que el candidato más fuerte en el PRI era otro, su jefe, Miguel Ángel Confucio Osorio Chong. Y me encantaría que pusieran a este porque los mexicanos son un poquito racistas y este Confucio pues tiene pinta de coreano y bueno, la mayoría de la gente no lo va a bajar de eso, del chino, del chino y del chino. Miyagi, amarillo, Confucio, japonés, lo que tú quieras. La versión de lo ocurrido en el comité de la ex hacienda de Santa Mónica, municipio de Tlanepantla, la compartieron algunos de los 600 asistentes que vieron felices a los políticos mexiquenses seguros de ganar la presidencia en 2018, como lo hicieron en la pasada elección a gobernador en el Estado de México. Y bueno, con la ayuda del INE, que ya no quiere dejar salir a Andrés Manuel López Obrador casi ni siquiera de su casa, pues seguramente van a ser un fraude a todas luces. También, aunque les extrañó la ausencia de Carlos Salinas, Miguel Ángel Osorio, Confucio Chong y Magno Fabio Beltrones, los peñistas mencionaron en repetidas ocasiones los nombres de José Antonio Mil y Aurelio Ñoño como los posibles candidatos de Tontín para abanderar la candidatura presidencial en la campaña de 2018. Es evidente en México que nadie quiere al PRI. Tenemos a cuatro exgobernadores casi casi presos y dos prófugos. Y lo que falta por descubrirse, solamente un incauto votaría por el PRI. Aparte de los vendidos, que se venden por mil miserables pesos, no creo que nadie vote por el PRI. La cuestión es que todos trabajan para la dictadura. Y ya lo vimos con el INE y el IEM. Trabajan para los dictadores y fácilmente van a hacer el fraude electoral también en el 2018, como lo están haciendo en el 2017 en el Estado de México. Y todo dependerá de la organización de los mexicanos. Por eso es tan importante respaldar al movimiento de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que tienen una organización. Los mexicanos podemos estar enojados, podemos estar tristes, podemos estar dispuestos y todo lo que quieras, pero no hay una organización. Por eso es importante apoyar la organización que existe. ¿Y por qué Andrés Manuel López Obrador y por qué Morena? Bueno, pues fíjate nada más quiénes los atacan y te darás cuenta por qué es los candidatos a elegir. ¿Por qué Andrés Manuel es el candidato a elegir? Lo ataca Peña Nieto, lo ataca Yunes Linares, lo ataca Ochoa Reza, lo ataca Televisa, lo ataca TV Azteca, lo ataca Denis Dreser. ¿No te parece más que evidente que sus intereses corruptos y vendidos se verían afectados? Es por eso que tenemos que apoyar al movimiento y no dejar que en 2018 nos impongan a otro priista, porque quién sabe qué sería de nosotros los mexicanos con seis años más de un gobierno impuesto por la dictadura. No importa si es del PRD, del PAN, del PAN-PRD, del PRI, del Nueva León, del que quieras, todos son mafiosos y seis años más de ese gobierno nos van a hundir en el más profundo hoyo del infierno. RH Noticias. Próximo jueves a partir de las 8 de la noche, únete al debate en vivo en RH Noticias, donde platicaremos entre todos las noticias que afectan a los mexicanos y estaremos platicando y conversando entre todos nosotros acerca de lo que podemos y no podemos hacer, de lo que es correcto y no es correcto. Únete jueves a partir de las 8 de la noche en vivo RH Noticias. Muchísimas gracias.